saludos a todos señoras y señores abrazo fraternal desde acá desde puerto rico para el planeta entero soy júnior muñiz lo dijo júnior a través de todas las redes sociales nunca te olvides de darle tilín tilín a la campanita en youtube para que te hagas parte de nuestro grupo ya más de 2.500 personas se han unido se han suscrito a nuestra página a nuestro canal de youtube siguen en todas las redes sociales bajo el nombre lo dijo jr lo dijo júnior vamos inmediatamente algunas de las informaciones que están ocupando portada hoy señoras y señores una triste noticia radican cargos contra un ex medallista olímpico de taekwondo por intento de fraude bancario y posesión de drogas de quién se trata vamos inmediatamente con las informaciones la jueza ingrid caro cove del tribunal de san juan haya un causa para arresto y le señaló una fianza de 100 mil dólares al joven elvis javier barbosa un ex medallista boricua de taekwondo por alegadamente intentar cambiar un cheque falsificado por la cantidad de 3 mil dólares en el banco oriental bank así lo confirmó la policía a el periódico el nuevo día según el informe de la policía el hombre de 26 años se le imputan cargos por intento de fraude bancario tentativa de apropiación ilegal traspaso de documentos falsos falsedad ideológica y posesión de drogas por hechos que ocurrieron el 2 de agosto de este año o sea no fue ayer en la avenida ponche de león en san juan de la institución bancaria antes mencionada y donde fue arrestado de inmediato la jueza caro impuso una fianza de 100 mil lo cual fueron prestados se señaló la vista preliminar para el próximo 16 de agosto se alega que este joven de apellido barbosa intentó cambiar este cheque falsificado en el mencionado lugar por 3 mil dólares siendo arrestado en el intento el informe añade que al momento del registro a barbosa cruz se le ocuparon dos bolsas transparentes con cristal met que es mentafetamina en su interior en el dos mil dieciocho barbosa fue medallista del deporte de taekwondo en los juegos centroamericanos y del caribe señaló celebrado en veracruz méxico en el dos mil catorce barranquilla dos mil dieciocho medallero centroamericano medallista centroamericano la gente catiria rocini adquirida a la división de robo y fraude a instituciones bancarias financieras y cooperativas del negociado de la policía estuvo a cargo de la investigación es muy triste ver cómo se derrumba un joven con un pedigree con un antepasado importantísimo en el deporte de taekwondo como se derrumba con esta situación de intento de fraude fue arrestado inmediatamente en el banco donde intentaba hacer la fechoría lamentable esa situación señoras y señores por otro lado están acusando a la mujer que dejó a un infante en el interior de su guagua por maltrato de menores eso está ocurriendo el juez ángel candelario del tribunal de ponce determinó hoy causa para arresto por un cargo de maltrato al amparo de la ley 57 es la ley para la prevención del maltrato a menores prevención de la unidad familiar o preservación de la unidad familiar y para la seguridad bienestar y protección de los mejor menores contra la señora aidé sambrano quiñones de 26 años por dejar sola en el interior de su guagua a su hijo o solo a su hijo menor de dos años en un estacionamiento en una tienda run to go localizada en la carretera número 2 ponce la mujer quedó en libertad al prestar la fianza de 10 mil dólares a través de un fiador privado el cargo de fue formulado por la fiscal tasha cruz adscrita a la unidad especializada de violencia doméstica delitos sexuales y maltrato de menores del departamento de justicia del gobierno de puerto rico muy lamentable esta situación con esta persona y su hijo o hija ahí dice por un lado dice que varón por otro un menor un menor o una menor dejada en su automóvil mientras entraba a una de las tiendas en la ciudad señorial por otro lado otra mujer pero en este caso ésta entró a su apartamento y fue agredida por cuatro personas que se encontraban dentro de el apartamento usted podrá creer cosa igual ella entró a su apartamento y se encontró con cuatro personas que la agredieron fuertemente vamos a la información la policía informó hoy que fueron notificados a eso de las 9 y 50 de la mañana sobre una agresión grave ocurrida en la madrugada de hoy o madrugada de ayer más bien en un apartamento residencial lagos de blasina en carolina donde una mujer alegó haber sido agredida por varias personas dentro de su apartamento dentro de su apartamento según el parte policía co la perjudicada de 36 años de edad llegó a su apartamento a la 1 y 30 de la madrugada encontró a una mujer y tres individuos en el interior en ese momento según información de las autoridades la mujer agredió a la creyente en el rostro y más tarde los tres individuos también comenzaron a golpearla en diferentes partes del cuerpo de acuerdo a la víctima uno de ellos a la agredió con la culata de un arma de fuego la policía precisó que la perjudicada esperó a que los agresores se marcharan de su apartamento y luego buscó asistencia médica en el hospital neomet en trujillo alto donde fue atendida por el doctor de turno la gente rubí fonseca del precinto policíaco de carolina investigó la agresión por otro lado otro fraude en este caso en el marketplace de facebook una mujer está haciendo una querella por haber sido timada defraudada por alguien que le ofreció un alquiler de una propiedad la policía está investigando la querella por fraude reportado a eso de las 11 y 57 de la mañana de hoy en que una persona denunció que fue engañada por el alquiler de una propiedad mediante la página facebook mart más marketplace la perjudicada residente carolina alega que vio el anuncio de alquiler de una propiedad en facebook y se comunicó con el contacto que aparecía en la publicación el anunciante le indicó que tenía que depositar una cantidad para separar el apartamento por lo cual la querella ante aceptó y realizó tres depósitos a través de ath móvil por un total de ochocientos veinticinco dólares señoras y señores ochocientos veinticinco dólares envió ella a través de ath móvil luego de enviar el dinero el anuncio fue borrado de la red social según informó la policía personal de la división de crímenes cibernéticos del negociado de la policía está investigando señores no se puede confiar en nadie no envíe dinero a nadie siempre se lo decimos no envíe dinero a nadie ni a través de ath móvil ni a través de nadie por otro lado un camión atropelló un ciclista mortalmente lamentablemente cerca de la estrella del norte esto es en bayamón este ciclista fue atropellado fatalmente por este camión en la carretera 5 expreso río hondo bajo la estación del tren urbano y cerca de la estrella del norte de bayamón según la investigación de la policía el conductor del camión identificado como alfonso gonzález de 18 años se encontraba en la mencionada vía cuando la luz del semáforo cambia esperando la luz que cambiara a verde al acelerar el ciclista cruzó la calle súbitamente siendo impactado por gonzález gutiérrez quien se detuvo en el lugar de los hechos de acuerdo a la policía el ciclista quien no ha sido identificado aún murió en el acto el agente millán de patrullas de carreteras de bayamón investiga junto al fiscal luis martínez y por último señoras y señores según shadow news la división de personas desaparecidas del cuerpo de investigaciones criminales de ponce está solicitando la ayuda a la ciudadanía para dar con el paradero de nancy torres cortés de 47 años que fue vista por última vez ayer martes en su residencia en el municipio ponceño torres cortés fue descrita como de 5 7 de estatura 150 libres de peso te blanca ojos marrón cabello negro al momento de su desaparición vestía una blusa blanca con una imagen de color oa colores pantalón corto y zapatos deportivos negros y dorados la misma conducía un automóvil toyota marca corolla toyota corolla color blanco de cuatro puertas del año 2023 con la tablilla j z n 521 si usted ha visto a esta joven que van a ver en la foto ahí está ella blanca pelo negro pueden comunicarse con el agente elmer rodríguez al siete ocho siete dos ocho cuatro cuarenta cuarenta extensión cuarenta cincuenta catorce cincuenta o a la línea confidencial del negociado de la policía tres cuatro tres veinte veinte esta es la señora que está desaparecida según la policía señoras y señores lamentable este suceso con esta mujer desaparecida agradeciendo como siempre que hagan contacto con nosotros cada vez que hacemos nuestros vídeos nuestro contenido y llevamos tus noticias para cada día tus noticias hoy aquí en lo dijo júnior muñiz de corazón gracias a todos ustedes a nuestros queridísimos patrocinadores y y y y y Gracias por ver el video.